Hoy en un eclipse, la luna se va a poner roja enterita y ustedes a través de este video lo van a poder ver porque si donde tú estás en República Dominicana o en cualquier parte del mundo estaba lloviendo y no lo pudieron ver, aquí yo voy a hacerle varias fotos Ok, este breve espacio mientras estoy manejando se supone que no debería estar haciendo esto pero el micrófono está prendido Es para hacer una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron un eclipse lunar? Son las 8 y 38 de la noche, empezará a las 4, alrededor de las 4 de la mañana yo me voy a ir un poquito más temprano Nah, nos vemos allá Pues cierto, me llegaron estos zapatos hoy Y nada, yo quiero decir que me llegan estos zapatos Siento que son bien cómodos para estar aquí en la casa y vayan Yo considero que es un dato bien importante explicarle a las personas cómo ocurren los eclipses Cuando la luna, el sol y la tierra se alinean La luna va a pasar alrededor de la tierra por el lado oscuro de la tierra Eso sonó muy dramático Yo creo que mejor yo le pongo la descripción de Wikipedia aquí Y ustedes lo entienden mejor No tendrás la oportunidad de ver las lunas rojas del año 2025 Este fue el segundo eclipse lunar total del año El primero pasó en mayo, si no me equivoco Yo tengo algunas fotos en mi Instagram de ese día El de hoy va a ser a las 4 de la mañana Y yo planeo llegar allá por lo menos a las 3 y media Ya son las 3 y 10 de la mañana Estoy recogiendo todas las cosas El trípode, la cámara Y preparando todo para salir Así que, vamos conmigo, nos vemos allá Yo siento que va a ser bien interesante La foto que vamos a poder sacar el día de hoy Así que quédense con nosotros Yo parec un reportero ahora Estamos aquí en el lugar donde vamos básicamente a grabar Y a documentar el proceso del eclipse Donde vamos a hacer la foto Estamos seteando el espacio donde lo vamos a organizar Son las 3.46 de la mañana Vamos a esperar alrededor de las 4 y media Inicia aquí Así que nos vemos ahora Estamos aquí con James James, di hola Y no Estamos aquí tranquilos Seteando una hamaca Y varias cosas para esperar El eclipse Y tenemos un pequeño set of bikes Hace muchísimo viento Pero vamos a ver que sale Que es lo que Decidimos venir a la playa Ya que estábamos despiertos ¿Por qué no venir? Pero hace un viento increíble Así que se ve la playa Yo creo que fue más interesante Venir a ver el amanecer Y venir a ver el impacto que tiene el viento Que es el mismo eclipse Yo creo que esta playa va a desaparecer Dos años o menos Y si no originalmente para capturar el eclipse hacía demasiado viento y yo estaba como un pequeño gazebo que estaba en el agua y al hacer tanto viento eso hacía que el gazebo se moviera fue interesante déjenme saber en los comentarios que les pareció a ustedes más interesante el eclipse o el amanecer y hasta aquí el vídeo de hoy mi gente espero que hayan podido haber disfrutado de lo que hoy pudimos grabar del eclipse que hayan podido disfrutar del amanecer déjenme saber en los comentarios si les pareció interesante el vídeo si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para más vídeos semanales como éste y técnicas de fotografía y demás suscríbanse mi gente porque estaba acá en el vídeo un dato curioso es que la mayoría de personas que hacen vídeos para youtube son personas introvertidas y existe la mis concepción o el o la confusión de que la mayoría de personas que hacen esos vídeos que se graban y tienen comunidades y demás son extrovertidos y le gusta estar rodeado de personas pero honestamente no mi cuarto está vacío ahora no hay nadie aquí la pasamos heavy fue bacano en verdad me estoy acostumbrado salud y y y y y y y y y